Señores, HTC hizo su comeback recientemente con el HTC U20 y el HTC Desire 20 Pro Dos dispositivos gama media que vienen a hacer una propuesta muy interesante por parte de esta compañía La cual muchos la teníamos en el olvido Así que vamos a comenzar para conocer todas las características de estos teléfonos Y con base en sus características ver si vale la pena comprarlos Así que vamos a comenzar Bueno gente comencemos de una vez hablando sobre el diseño de estos dos teléfonos Y comencemos con el HTC Desire 20 Pro Que es un teléfono que como pueden ver en pantalla cuenta con cuatro sensores en su parte trasera Que es un diseño un tanto raro pero no se ve tan mal Tenemos dos sensores en la parte de arriba y dos sensores más en la parte de abajo Y los dos sensores de abajo están rodeados de una línea como que amarilla Luego tenemos el lector de huellas dactilares, el logotipo de HTC Y en la parte frontal el Desire 20 Pro como pueden ver trae una pantalla muy bien aprovechada Y esta está perforada En el caso del HTC U20 tenemos un diseño súper simple Que es muy semejante al del Desire 20 Tenemos cuatro sensores en la parte trasera, flash LED, lector de huellas dactilares, logotipo de la marca Ya se nos dirigimos a la parte frontal de este HTC U20 5G Este cuenta también con una pantalla muy bien aprovechada y también está perforada Hablando ya sobre características técnicas, el HTC Desire 20 Pro cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas LCD Full HD Plus Y en el caso del HTC U20 5G tenemos una pantalla de 6,8 pulgadas También es a LCD y cuenta con resolución Full HD Plus En el caso del Desire 20 Pro tenemos el Snapdragon 665 El U20 cuenta con el Snapdragon 765G Que es un buen procesador, súper potente Y ya en el caso del Desire 20 Pro tenemos 6 de RAM Y el U20 cuenta con 8 Hablando ya sobre el almacenamiento El HTC Desire 20 Pro cuenta con 128 GB de almacenamiento interno Que se puede ampliar vía microSD Y ya el U20 cuenta con 256 GB Que también se puede ampliar vía microSD Ahora bien gente, hablando ya sobre el apartado de la batería El Desire 20 Pro cuenta con 5000 mAh Una batería bien grande Y cuenta con Quick Charge 3.0 Y en el caso del U20 tenemos 5000 mAh también Pero con Quick Charge 4.0 Ambos dispositivos vienen con Android 10 Y ya hablando sobre el apartado de las cámaras Estos dispositivos cuentan con lo mismo Estamos hablando de un sensor principal de 48 megapíxeles Con apertura 1.8 Un sensor gran angular de 8 megapíxeles Con apertura 2.2 Un sensor macro de 2 megapíxeles Y por último un sensor de profundidad O para retrato de 2 megapíxeles Ahora bien, ya hablando sobre la cámara frontal El Desire 20 Pro trae un sensor de 25 megapíxeles Con apertura 2.0 Y ya el HTC U20 cuenta con una cámara frontal de 32 megapíxeles Con apertura 2.0 Como pueden ver, aquí es que tenemos una significativa diferencia En el aspecto de las cámaras Entre algunas características extras Ambos dispositivos traen el jack de 3.5 milímetros Para los auriculares Cuentan con puerto USB tipo C, NFC Y el HTC Desire 20 Pro Este soporta redes 4G Y ya el U20 soporta redes 5G Gracias a su chip Snapdragon 765 Bueno gente, ahora ya hablando sobre el precio y disponibilidad Lamentablemente no se conoce el precio De el HTC Desire 20 Pro Pero si, la compañía dio a conocer el precio oficial Del HTC U20 5G Que es el más superior En cuanto al aspecto de los internos Y este llega al mercado A un precio de nada más y nada menos Que de 565 euros Estaríamos hablando de unos 635 dólares O sea, un precio bastante alto Para las características que nos ofrece este dispositivo Estos dispositivos han sido lanzados Primero para el mercado de Taiwán En cuanto a la pregunta de que si vale la pena o no Yo por ese precio O sea, 665 dólares Realmente no les recomiendo comprar ese dispositivo Por ese precio Si lo llega a encontrar dentro de unos meses A un precio un tanto más económico El U20 es una muy buena opción para comprar Pero por ese precio Vuelvo y repito Lamentablemente no Y bueno gente Esto ha sido todo por este video Bueno, aquí vemos el regreso O el comeback Por parte de HTC En el ámbito de la gama media Realmente es una compañía Que me gusta mucho A nivel de dispositivos móviles Me gustaría que ustedes comenten Aquí debajo Que opinan sobre estos dos nuevos dispositivos Recuerden dejar su like Compartan y suscríbanse En este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo Interesantes videos Sobre tecnología Así nos vemos En una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!